Aquí en el barrio Costa, Salinas de Capiatá, precisamente frente a este minimercado que ayer en horas de la tarde-noche ya prácticamente fue el objetivo de un delincuente solitario que ingresó aquí ya con la intención firme de alzarse con la recaudación de Doña Mari. Según lo que se puede observar en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del local comercial de esta señora, quien precisamente es la que aparece en el otro lado del mostrador siendo intimada por este delincuente, quien estaba, por cierto, munido de un arma de fuego, por lo que se puede notar. Incluso, Doña Mari, vos no estabas sola en ese momento. Estaban acá, niñas también, aparentemente. Dos chicas estaban allá, en el fondo, pero yo estaba acá con mis dos niños, la nena allá y el nene acá. Y acá él entró directamente apuntándome. No se hizo pasar por cliente nada porque se fue ver en el video que incluso hasta con el casco se bajó. Con el casco se bajó. Señora, este es un asalto. Rápido, rápido, rápido tu plata. Dame tú. Yo tenía mis celulares, me quitó mi celular, entonces abrí yo mi caja, le di todo para que pase algo más grave. Este le notaba bastante eufúrico, él parece un poco nervioso, como tiraba de vos la plata de tu casa. Sí, sí, mi celular principalmente. ¿Llegó también tu teléfono? Sí, llevo. ¿La suma de cuánto se llevó, Doña Mari? Y yo digo, creo, calculo un millón trescientos a un millón quinientos. Por ahí. Sí. O sea, sería toda la reparación de ayer. A la tarde, a la tardecita ya ese. Porque justamente vino los repartidores también y menos mal que compré ya todo eso. Y después de lo que va a sobrar para el día siguiente, para el abasto, era que llevó todo. Para sus proveedores. Ah, exacto. ¿Cuál es la primera vez que son víctimas de este tipo de accidentes? Muchas veces, pero lo grande fue dos veces ahora con este. O sea, ¿quién es cliente del delincuente usted? No sé. No sé, yo este de, el tipo no, no sé, seguro que alguien le informó algo así, no sé. Bueno, pero también tu local da la posibilidad a los clientes que ingresen, que elijan las mercaderías, esa libertad también que hace con que estén más cerca ustedes. Sí, así mismo. ¿Están bien ahora ya, doña Mari? Sí, un ratito después yo ya estuve bien. ¿Y los chicos? Porque los niños sí se asustaron. Sí, la nena, la nena lo que lloró mucho. Se asustó. ¿A qué hora se tante pasó esto de aquí? Sí, 40 por ahí. ¿Ya estaban a punto de cerrar? Y las ocho cerraron. Bueno, Sol, Alexis, prácticamente habitué de este minimercado, son los asaltantes, según lo que nos explica doña Mari, que abre hasta las 20 horas para poder atender aquí a los vecinos del barrio, teniendo en cuenta que es una zona ya bastante alejada del centro de Capiatá. No tiene otra que seguir atendiendo en ese horario, pero lastimosamente eso es aprovechado por estos tipos de delincuentes. O sea, Judith, esa es la ruta que después sale más o menos hacia Upacaray, ¿no? Emilio Gabriague se llama, esta calle que nos lleva hasta Capiatá centro. Sí, pero hacia el sur, yo supe. Es el este. Ahora, decir nada más y centrarnos en estas imágenes. Sí, se produjeron muchísimos asaltos, principalmente a aquellas casas de cobro de servicios, principalmente. Ahí les vemos lastimosamente hablar de desgraciados delincuentes, disculpen el término que utilizo, pero amenazar así, con arma de fuego. Dos criaturas estaban ahí en el local, un niño y una pequeña que estaba observando ella ahí toda la situación, ¿verdad? Y qué difícil identificar a estos sujetos así, ¿verdad? Porque está con el casco, creo que tiene tapabocas, tiene una campera. Espero que con las prendas algo se pueda llegar a dar con el paradero de esta gente. Lo más probablemente que sí, Sol, porque seguramente algún televidente le va a conocer a esta persona, que normalmente utiliza sus propias prendas, su motocicleta, el casco protector también que no se sacó. Pero habitualmente solemos nosotros informar sobre personas que se hacen pasar por clientes, ¿verdad? Pero en esta ocasión él vino decidido directamente, ya ingresó armado, ya le encañonó a doña Mari y dame la recaudación, ya dijo. Ahora ahí se llevó, de esa manera, la suma de aproximadamente 1.300.000 guaraníes. Bueno, qué impotencia nos imaginamos para toda esta familia trabajadora. La inseguridad que no da tregua en la situación, que sigue siendo preocupante. Y bueno, esperemos que haya novedades con respecto a este caso, Judith. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.